Música 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 Uyeme mamá, apiéntame por Dios. 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 Uyeme mamá. Uyeme mamá, apiéntame por Dios. 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 Dolo, papondillo, olé para estar bocas. Dolo, papondillo, olé, un venado, se está nervioso. Dolo, papondillo, olé, un señor, olé. Dolo, papondillo, olé, olé, olé. Hele Besare, baila su amigo, a plume el sol. y el sabrecito para gozar, bailar su amigo, al beso y el sabrecito.